¿Dudas de frustración? ¿Puedes convertirse en una de protección de nerviosas? No, porque aquí es un tema de ansiedad, es un tema de quiero llegar a A, quiero alcanzar A. ¿A qué te refiero? ¿Y aquí estarían gánicas? Sí, tendría mucho sentido que les preguntara cómo resolverlo. ¿No? ¿Cómo lo resolverían, chicos? Les bajan de los niveles de estrés, controlando... ¿Y cómo harías eso? Le bajan un centavo y... ¿A tu situación? Tratan un mes de no hacer ovejenzi. Te urge. ¿Manejando el ambiente? ¿Cómo lo manejamos ahí? ¿Cómo le llamamos a eso, chicos? Enriquecimiento. Gracias. Enriquecemos el ambiente. ¿Qué otra forma? ¿Es sensible en serio? No, porque, insisto, puede ser que el perro tenga una relación positiva con el de Trump. ¿Me eliminamos el estrés? Sería ponerle un curita, insisto, no me gusta. ¿Contra el condicionamiento? Puede ser. Puede ser. Si le damos al perro algo que hacer, no tiene oportunidad de hacerlo. Si está distraído. ¿Sí? Puede ser. ¿Otra más, chicos? Otra más. Perdón, nada más. Si hacemos contra el condicionamiento, ¿podemos hacer que el perro se siente? Ya sé, a mí también me cuesta trabajo no pensar en que se siente. Ah, no, pero la previsión es de la obediencia desde aquí para acá. Ok, pero ¿sí puede funcionar como contra el condicionamiento en este caso que sentemos al perro? Sí, claro. El reforz funcionó, ¿tiene que poder funcionar? También puede funcionar. ¿Cómo lo aplicarías? Cuando el perro se calme, que se acerque el estímulo. Sería una desunción. Mejor. El perro se acerca. Porque lo que el perro busca es acercarse. Sí. Ok. Puede funcionar que ambos recorten en distancia para que sea más rápido tu proceso. Ok. O sea, vas manejando aproximaciones conforme el perro se va a bajar más. Ajá. Con el perro se va a bajar más. Con el perro se va a bajar más. Ok. ¿Más, chicos? Sí, chicos. Sí, chicos. Sí, sí. ¿Qué horas son? Las cuatro. Sí, pero no. Oye, pero por ejemplo, ¿ya? Hay frustración por presencia porque quiere conocer a un perro, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo controlas como que en la calle? O sea, ¿cómo le dices a la gente? Ok. O sea, ¿está bien el canal? No te preocupes. Hasta que no tenga suficientes habilidades. Ah. No. Yo buscaría evitar esas situaciones. Ok. O sea, hasta que no el perro entiende el concepto de si me relajo me acercan, yo no lo pondría en esas situaciones porque estás infusión en tu trabajo. Ajá. Entonces, buscaría avanzar más y entonces ya lo podría yo pasar en la vida real. Ok. Ok. Sí. Chicos, nos quedan tres, pero ya nos vemos fundidos. Diez minutitos de descanso.